Gracias a esta rara de negocios, realmente tenemos cita tras cita, nos ha ido muy bien con todos, nos ha tocado trabajar con personas que tienen empresas ya de muchos años certificadas y sobre todo que ya exportan, entonces para nosotros es una tranquilidad muy grande. Nuestra expectativa es poder cerrar negocios en la parte de las autoclaves, justamente esa línea de productos que ha sido súper importante para nosotros. Tenemos una gran expectativa de la visita de los que no son locales y esa es una gran oportunidad para todos nosotros, este es un momento para la región. Colombia ha sido una punta de lanza porque tienen productos de gran calidad y sobre todo los tiempos de entrega, si quedan en un acuerdo con algún empresario entregan cuando debe de ser y en la forma que debe de ser. Nosotros nos especializamos en cómo cuidar esos dispositivos, en cómo hacer la custodia perfecta para que ese dispositivo pueda cumplir bien, o sea, en la salud de la salud. Ya estamos trabajando con algunas empresas de Colombia y queremos ampliar la relación comercial que tenemos con el país. Desde que me invitaron, han estado pendiente con la documentación, con lo que necesito. Ya desde ayer que estoy acá, pues me han guiado muy bien, me han ayudado muchísimo. ProColombia es una entidad que espero que esté durante muchos años. Son personas muy profesionales, todo el tiempo están pendientes de los empresarios, tanto colombianos como mexicanos, y buscan la manera de que sea un negocio para ambas partes. Siempre están con la disposición de ayudar, por lo cual yo les aplaudo que tengan esta entidad y que todo el tiempo estén buscando la manera en que crezca la economía de su país.